Bueno, ella es Carmen San José, es médico de familia, es diputada de la Asamblea de Madrid por Podemos y ella entra en Podemos por parte de la María Blanca de Madrid. Es una luchadora de la Junta desde los tiempos de la universidad y además de ser miembro de Podemos es militante de anticapitalistas. Ahí está. Desde el principio no... Vamos a ver. Yo había preparado una presentación pero como ya sabéis muchas veces es más el guión para el ponente y que sirve para no diluirnos ni despistarnos que a lo mejor el interés que veis en ello. Pero como hay algunos cuadros que yo creo que son buen ejemplo de las cosas que vamos a hablar pues lo he traído y lo he puesto. Os lo puedo también mandar así que si no queréis coger apuntes os lo mando. A mí me pidieron el título yo creo cuando lo estaba preparando que es un poco pretencioso. Yo creo que es un presente continuo. O sea, estamos tratando desde los grupos colectivos y el propio movimiento de Podemos cuando hemos llegado a las instituciones de hacer lo que... O sea, revertir las privatizaciones, lo que yo os voy a contar un poco hoy. Y encuentro que lo primero que tendríamos que un poco tener claro, aunque seguro que probablemente lo habéis oído muchas veces, pero es en el marco que se dan estas privatizaciones. A veces pensamos que es cuestión del gobierno central, en el caso del PP, del Rajoy, que otras veces incluso se ha hecho con gobiernos del PSOE, etcétera, etcétera. Pero yo creo que merece la pena recordar que esto viene de hace décadas. Es decir, desde la crisis de los 70, la crisis, los que tenemos más edad nos acordaremos, de la crisis del petróleo y demás, pues se comenzó a pensar, el capital comenzó a pensar de dónde, digamos, extraer plusvalías que le merecieran más la pena que lo que ya estaba en decrecimiento, que era toda la industria, manufacturas, la industria, sobre todo la industria pesada. Bueno, pues desde finales de los 70, 80, también os sonará, que se empezó a hacer reformas desde el Reino Unido a, que tenía un sistema nacional de salud potente, a otros países. Aquí, con bastante retraso, lo que en los 80 nos dedicamos, pues es a tratar de tener un servicio nacional de salud, de una u otra manera, no teníamos nada más que una seguridad social. Bueno, si queréis, bastante hipertrofiada, porque de hecho había un seguro obligatorio, ¿no? Bueno, y allí nos vimos en el 86, con una ley general de sanidad, que a pesar de los problemas y, digamos, de las cuestiones que dejó pendiente, pero no podemos olvidar que fue un avance. Además de este entorno, digamos, de que el capital, ahora ya hablamos de políticas neoliberales a partir de los 80, yo coloco ahí las alianzas para hacer estas reformas y estas privatizaciones un poco con qué fuerzas contó. Y es lo que poco a poco vamos a ver, ¿no? Las estrategias se valieron de organismos internacionales, también seguro que os suena, pero recordad que desde el Banco Mundial hay dos, el 87 y luego un informe sobre el desarrollo en el 93, que ya apuntaban justo, justo a lo que luego se retomaron en las reformas de los servicios públicos en los estados europeos. Hay que también tener en cuenta que esto no se dio absolutamente ni en paralelo, o sea, de manera simultánea, ni de la misma manera en cada país europeo, por ejemplo, que es nuestro entorno más cercano, porque dependía mucho de qué servicio de salud o sistema de salud tuviesen. No han sido lo mismo las reformas, en una palabra, en Alemania y en Francia, que no cuentan con servicios de salud nacionales, tienen modelos más parecidos a la seguridad social, son propiamente, están hipertrofiados, se han expandido, han variado, pero son servicios que dependen de la propia seguridad social. a países como el Reino Unido o lo que se implantó en el Estado español en los 80, con el servicio, con el Sistema Nacional de Salud. Estábamos con esas alianzas, os decía, del Banco Mundial, que apuntaban a reformas en este sentido, de abrir los sistemas sanitarios públicos, a hacer transferencia a, digamos, los bolsillos de la ciudadanía bastantes pagos y a que, en definitiva, la idea es que los sistemas de salud fueran abiertos, se compitiera entre los centros de salud por los pacientes y, en definitiva, lo que más de una vez hemos denominado mercado interno, mercado sanitario, hacia él. El fondo, como no podía ser de otra manera, ayudaba, sabéis que todas las políticas de ajuste ante tener que conceder créditos obligan a una serie de cumplimientos por parte de ese Estado, de esos gobiernos que pedían los créditos, y ahí, de manera implícita o explícitamente, se obligaba a que el modelo tuviera unas características. Y, desde luego, no apostaban, igual que no apostaba el Banco Mundial en todo el mundo, tampoco los ajustes del Fondo Monetario Internacional, para nada apuntaban a otra cosa que no fueran, bueno, esa cooperación medicina privada-medicina pública, que compitieran, que se complementasen, como un poco lo queráis definir. Igualmente, esto se va acercando un poco a los tiempos más actuales, la Organización Mundial del Comercio, sabéis que jugó un papel muy importante, hablando de aquello que ya en la Unión Europea nos peleamos, ¿no?, como era el Acuerdo General de Comercio de Servicios, el AGCS, que igualmente implicaba que no se debía tener, o de alguna manera ellos admitían, que debían de estar nuestros sistemas sanitarios públicos abiertos a esa competencia, como en el mercado general, pues, dentro del sistema sanitario, de los sistemas sanitarios públicos. Hay que contar también que nada ayudó, ni los acuerdos de Maastricht, ni más tarde la Constitución Europea, que, bueno, sabéis que sobre todo es, hoy día, lo que lo contempla es los acuerdos, el acuerdo de Lisboa, ¿de acuerdo?, ¿por qué?, pues, un poco lo mismo, porque si uno lo repasa, hubo trabajos, la verdad que importantes y muy interesantes, sobre el retroceso que, para casi cualquier país europeo, ¿no?, representaba la Constitución Europea, porque nosotros, por ejemplo, tenemos en nuestra Constitución, al menos, si no el reconocimiento del derecho a la salud, sin el reconocimiento en el artículo 43 de la protección a la salud. No es lo mismo, porque no lo tenemos como un derecho garantizado, como un derecho humano, como un derecho fundamental, pero, bueno, pero es que ni eso nos encontramos, si uno repasa, en la Constitución Europea. Entonces, fue francamente un retroceso. Bueno, esto lo quería pasar un poquito deprisa. Si nos atenemos ahora, ¿de dónde podían arrancar? ¿O cuál fue todas esas estrategias para que encontrásemos que luego se dieran con total normalidad las privatizaciones en nuestros servicios de salud? O dicho de otra manera, ¿cuál fue la normativa que poco a poco se fue implementando para que ahora nos encontremos que sea posible, pues, las situaciones que tenemos de hospitales, modelos, PFI, las siglas en inglés, sabéis que son los de financiación privada, modelo Alcira, también, que es ya totalmente privado, que luego iremos viendo. Y digo que conviene recordarlo porque, claro, imaginaros, ya en el 91, el famoso informe de abril, que parecía que estábamos en tiempos de Felipe González, eso sí que a esconder y cómo iban ellos, se acababa de aprobar la Ley General de Sanidad en el 86, y a los cinco añitos ya se hablaba de que, bueno, había que aquello darle una vuelta, ¿no? y se empezó por un decreto que no he apuntado, pero que quizá a los de más edad os acordaréis, de separar la financiación de la provisión, es decir, separar el organismo que paga del que provee la atención sanitaria. Esto que yo recuerdo en aquellos entonces fue de un debate muy importante en partidos de izquierda, como Izquierda Unida, en los sindicatos, en comisiones, yo doy fe del debate que hubo, pero pasó un poco sin pena ni gloria. Se pensaba que era para algunas personas que, bueno, eso, Carmen, no tiene tampoco tanta importancia. Bueno, pues era la base que luego fue continuando, porque, claro, si nuestra Ley General de Sanidad fue un paso adelante, podemos decir que dejó agujeros sin resolver. Y por ellos, si no querías usarlo, pues continuabas con un sistema mayoritariamente público de gestión directa, como los grandes hospitales que heredaron nuestros servicios de salud de cada comunidad autónoma, o te servías, como digo, de esas zonas que dejó abiertas la Ley General de Sanidad, que era la medicina privada será complementaria del sector público. Bueno, pues, esa complementariedad hoy se ha hecho así de grande, no un agujerito, se ha hecho para algunos servicios así de grande, porque lo permitía, porque lo permitió aquel decreto que entonces era el Insalud del año 91 que deriva directamente de una de las recomendaciones del informe abril y que, andando el tiempo, dio lugar a la que seguro que ya es a suena a todas, que es la Ley 1597, ¿no? Hubo primero un decreto en el año anterior y luego ya se desarrolló como una ley. Lo que venía a decir es que la gestión de nuestros centros sanitarios podía darse de cualquiera, o sea, con cualquiera de las fórmulas admitidas en derecho, es decir, que podían ser fundaciones, que podían ser empresas públicas, que podían ser sociedades públicas o que podían ser las dos fórmulas que, digamos, al propio capital, a los propios empresarios de seguros, por ejemplo, o de grandes multinacionales del sector sanitario más interesan, que son la concesión de obra pública y la, y el modelo alciera, el totalmente privado. Cuento ahora cómo, cómo es. No se, perdón, no se puede olvidar que todos nuestros servicios de salud, el vuestro, de Cantabria, el mío, el de todas las comunidades, que a veces se nos olvida, salvo Extremadura y Castilla-La Mancha, ya son entes públicos, son organismos públicos, pero, esto que dice, es público, sí, público, sometido al derecho mercantil, es decir, sabéis que, por ejemplo, los servicios que son así, no les podemos controlar como si estuvieran sometidos al derecho administrativo, o sea, nosotros y vosotros me imagino que igual, podemos controlar al gobierno de turno, podemos controlar e incluso hacer enmiendas a nuestros presupuestos, pero lo que es nuestros servicios de salud no pueden ser controlados exactamente igual que si fueran organismos públicos. He puesto también la ley de contratos del Estado porque hay mucha gente que dice que exactamente con la 1597 no se hubieran podido hacer ciertas cosas, o sea, sí abrió las puertas de par en par a muchas privatizaciones, ¿no?, a esta gestión indirecta que también se dice de nuestros centros sanitarios, pero que se necesitaba la colaboración y la reforma que la ley de contratos del Estado tuvo en el 2003. Y por último, comentar que en el Estado Español se vio valiéndose de la crisis y de toda una orientación política de querer ir por ese camino, porque no necesariamente se tenía que haber hecho, de la 16-2012 que cambió totalmente nuestro sistema sanitario público, ¿no? El Sistema Nacional de Salud de alguna manera recoge y garantiza el derecho a la salud porque era universal y ya está, es decir, el concepto de atención sanitaria estaba basado en un derecho de la ciudadanía a tener esa atención sanitaria, lo cambia, que es un retroceso enorme a tener a un modelo más parecido al de la seguridad social, si tienes un aseguramiento, si cotizas, porque eres un trabajador o trabajadora, tendrás derecho a la atención sanitaria y si no, bueno, y entonces hay una serie de listas, si eres beneficiaria de una persona que trabaje, si eres menor de edad, pero ya la columna vertebral que tenía antes nuestro sistema nacional de salud, se rompe en base a que tiene que ser un cotizante, o sea, trabajador o trabajadora. Aquí he puesto también que han hecho mucho daño conjuntamente, como iremos viendo, con las privatizaciones, o sea, ha sido de alguna manera un aspecto sinérgico, los recortes, presupuestarios, los recortes que estamos sufriendo todos estos años. Y ello viene, bueno, de una voluntad, repito, también, de los sucesivos gobiernos por cumplir todas las leyes de estabilidad y déficit. ¿De acuerdo? Y otro más que no se nos puede olvidar, porque eso está igual, un poco, los planes de estabilidad de equilibrio presupuestario van de la mano de la reforma aquella del artículo 135 de la Constitución y hoy día, pues claro, es prioritario ante la elaboración de cualquier presupuesto. Bien, paso con esto ya a cómo se han dado, cómo se han ido dando un poco las privatizaciones. no sé cómo voy de tiempo, yo os he preguntado cuánto me me aguantarías. Bueno, yo creo que igual una media hora así, no sé, vamos a ver, poco ahí al principio, igual, porque lo encuentro muy importante, yo creo que a todas las o sea, a la situación actual de nuestro modelo sanitario público, claro, le han pasado muchos años en los que yo pienso que no se ha sido suficientemente consciente. Ahora ya sí, están las mareas blancas, todo el mundo un poco ha tomado consciencia, pero imaginaros desde qué década están pasando las cosas. Entonces, caló mucho lo que yo pongo ahí al principio de que el modelo heredado, ese insalud heredado, era algo pues como había que modernizar, era muy restrictivo, no se podía gestionar bien, era como un corsé impuesto a nuestro sistema sanitario. Y bueno, había que comprender que había que modernizar aquella estructura tan antigua. Entonces, yo creo que calaron en mucha izquierda, en mucha parte de nuestra izquierda, desde luego casi totalmente en la izquierda institucional y que entonces estaba en los parlamentos, caló, yo creo que para nuestra desgracia, en los sindicatos mayoritarios, que para nada hicieron una labor de información educativa y en definitiva de movilización para evitarlo. Yo creo que eso fue puntualmente, pero desde luego no se comprendió, caló que había que ir por otros derroteros y modernizar nuestro sistema organizativo de la sanidad pública. Entonces, se comenzaron, como pongo ahí, a temas muy puntuales que nadie protestó, o sea, yo recuerdo que cuando en los hospitales grandes se externalizaron las primeras limpiezas, pues se vio como normal, hablo de mediados de los 80 y los 90, pues hombre, pero no es un servicio sanitario, eso, y se empezaron a, solo había lucha, por cierto, de las trabajadoras, claro, que veían que de ser personal del Sistema Nacional de Salud, o ya, de los servicios de cada comunidad autónoma, inmediatamente llegó Ferroser, Cleese, no sé quién, no sé cuántos, y sus condiciones laborales, y su salario caía en picado, pero salvo esas protestas, no comprendimos lo que eso significaba, entonces, se empezaron ahí con los conciertos, digamos, más, podíamos decir, más sencillos, ¿no? Luego pongo cómo se fue ese abanico abriendo, por ejemplo, cuando pongo que la privatización podía ser de quién financiaba, no nos acordamos, por ejemplo, de que se abrió a desgrabarse los seguros privados, eso, no me acuerdo exactamente en qué año fue, noventa y algo, si noventa y ocho, noventa y siete, eso es pagar a la gente de mayor renta su seguro privado, pero tampoco nos acordamos que todos los funcionarios, sanitarios, enseñantes, jueces, las fuerzas de seguridad, tal, tal, tienen un seguro como Muface, como Mugejo, como Isfas, ¿eh? Sanitarios no. Los sanitarios no, ah, no, no, los sanitarios, no, no, perdón, enseñantes, tal, de tal manera que eso no deja, volvía a ser con dinero público financiar una atención sanitaria privada. Y luego comenzamos, digamos, a través ya de la 1597, desde el principio, con las fundaciones, consorcios, sociedades públicas. y por ahí ha ido toda la extensión de, digamos, las fórmulas más, que digo, más daño han hecho en su extensión al sistema sanitario público. Sobre todo me voy a detener en lo que yo pienso que más se ha extendido. Tener en cuenta que, por ejemplo, esto hay en comunidades que prácticamente es cierto y hay que admitir que no se ha dado. Se ha dado sobre todo porque ya venía con una historia anterior en Cataluña, Cataluña cuando prácticamente en el resto de comunidades no teníamos medicina privada, ellos tenían un porcentaje muy elevado, y más que propiamente medicina privada tenían los consorcios, donde a lo mejor participaba un ayuntamiento, una fundación o asociación sin ánimo de lucro y el propio Instituto de Salud Cataluña. Pero sobre todo lo que sucedió, por ejemplo, lo que han sido, bueno, desgraciadamente un poco hemos estado a la cabeza, el País Valencián y la Comunidad de Madrid, ¿no? De la mano del PP donde se han hecho, se han extendido más las dos fórmulas de concesión de obra, que es las siglas, como os decía en inglés, de financiación iniciativa, de financiación privada y todo, la concesión administrativa en la que todo, también llamada colaboración, público-privada, en la que todo es privado. al final volveré sobre esta porque para que esto se diera quería contar lo que ha sido la instauración en muchas comunidades de un área única y de una libertad de elección de centro sanitario y de médico porque ha ido un poco a facilitar justo estos dos modelos, ¿no? el modelo si tenéis más en la cabeza os acordáis mejor de concesión administrativa lo que llamo colaboración público-privada es el modelo Alcira igual habéis leído mucho más lo que se le dio en Valencia y en Madrid se han dado los dos de manera bastante extensa ¿qué diferencia hay? en el primero en la concesión de obra lo que se hace es lo primero es que se justifica como una forma de ahorro para que no se endeuden las comunidades autónomas ¿no? como esto coincidió más o menos también con la época de crisis 2004 se anunció pero luego ya era 2007-2008 cuando se fueron desarrollando pues obviamente el ambiente era propicio había que ahorrar no se podían las administraciones endeudar enlazo con lo del principio imaginaros no se podían las administraciones endeudar porque esos eran los planes de estabilidad y el equilibrio presupuestario de la Unión Europea o sea que toda la normativa juega a favor nadie había dicho o sea ¿por qué no nos íbamos? una administración pública no se puede razonablemente endeudar para un bien común como puede ser si se necesita tener un hospital una infraestructura sanitaria una escuela a lo mejor bueno esto sin embargo como sabéis por esa regla de oro en fin porque había que disminuir el déficit eso la Comisión Europea lo llevaba a raya se empezaron a propiciar de esa forma también estas modalidades y entonces en la primera modalidad la concesión de obra una empresa privada invierte en la construcción de un hospital y lo explota solo la parte no sanitaria diréis ¿y qué parte? bueno yo creo que esto es un error admitir esto porque lo que han hecho es hacer mucho negocio con todo lo que no sea el personal sanitario desde auxiliares enfermería a facultativos como si la limpieza las cocinas el mantenimiento no fuera importante pero bueno así está desgajado en esta modalidad entonces la empresa repito que puso que hizo la inversión en la construcción ¿no? lo rentabiliza porque se queda con la explotación de todo lo que no sea los profesionales sanitarios estos siguen dependiendo de cada comunidad autónoma de cada servicio de salud de las comunidades autónomas y la comunidad autónoma la consejería de salud se les paga un cano ¿de acuerdo? y la concesión administrativa digamos que es lo mismo salvo que esa empresa que ha invertido se queda explotando todo y de ella también depende de ella de esta empresa depende el personal todo el personal sanitario ¿de acuerdo? ¿qué pasó con esto? pues os podéis imaginar se acaba la burbuja inmobiliaria las grandes constructoras comienzan a invertir en esto junto a bancos junto a aseguradoras del sector sanitario etcétera 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 donde se ha estudiado más o menos hemos calculado que está suponiendo entre 4 y 7 veces más caro que si simplemente se hubiera endeudado la administración estos días últimos leía que hay sitios que dicen que es una es todavía algo más pero bueno ¿cómo lo calculamos? porque claro sabemos lo que les costó construir y sabemos qué incrementos está teniendo ese canon año a año y son obras que van a durar o sea son contratos son concesiones que van a durar 30 años o sea que es una ganancia impresionante se calcula que si en cualquier negocio ¿no? igual alguno o alguna de vosotras sabe pero se calcula que algún pues hombre que es un gran negocio si el beneficio es del orden de dos dígitos de 10 de 12 bueno es que están sacando el 20% el 30% es enorme el igual con la concesión administrativa eso es lo mismo y aquí hay un agravante que se está dando también en los últimos años el agravante es que como la cuestión va de negocio el consejo de administración si ve que las expectativas de negocio que tenía no se cumplen hay ya en muchos hospitales que las participaciones se están vendiendo y en manos de quien están cayendo ya igual pues no es ACCIONA no es ACS o no es poner por ejemplo Bankia o Rivera Salud de Valencia ahora son fondos de capital riesgo esto lo que termina suponiendo es que en algún momento haya que rescatarlos porque no funcione que esto es lo que pasó en Valencia como sabéis que cuando llevaban una serie de años vieron que el negocio que la modalidad es la de colaboración público-privada parece que el negocio no era lo que ellos pensaban lo rescató la consejería de sanidad lo de alguna manera un hospital no se puede parar tú tienes que seguir con la atención aquello lo puso al día podíamos decir y se volvió a adjudicar a los mismos subiendo el canon eso lo habréis leído no no es de hoy bueno digamos que en esas en esas estamos a ver se ve borroso ¿no? fatal bueno pero mira os lo cuento esto es un ejemplo de lo que de bueno no pasa nada pero porque lo que sí se ve esto es un ejemplo de que que hice la semana de la semana pasada para de alguna manera criticar las consecuencias ya en la comunidad de Madrid de tener la fórmula de concesión administrativa así tenemos cinco hospitales en Madrid he puesto el ejemplo de cuatro ¿por qué he puesto solo cuatro? porque ¿sabéis quién es el dueño de esto? una multinacional alemana que lo ha terminado comprando estos procedían de Capio procedían de Quirón Salud y ahora los compró Fresenius como sabéis una multinacional alemana este es el rey Juan Carlos de Móstoles este es el hospital de Villalba el de Valdemoro y la famosa fundación Jiménez Díaz que todos cuando estudiábamos la conocíamos por la concha al lado del clínico para los que conocéis Madrid bueno y aquí ¿qué he querido representar? pues mirad a través del mecanismo que os decía antes que también como repetí o sea como inicié esto diciendo es que hay estrategias que confluyen y son sinérgicas cuando la gente le implantan la elección de médico dice bueno pues caray es algo razonable y sensato ¿por qué no voy a poderlo elegir? bien concedido pero elección de centro elección de médico se podía hacer desde los años 90 no hizo falta esto pero bueno se hizo con una ley nueva y elección de centro pues que que algo más democrático que yo poder elegir a donde voy claro el problema de eso luego nos podemos si queréis en el debate extender es que también tiene tiene consecuencias positivas y consecuencias negativas lo primero que podríamos decir que un sistema público no está hecho para tratar a las personas a la población como si fuera una gran una gran superficie el cliente pide el cliente tal no están hechos y deben de enfocarse defiendo yo para las necesidades cubrir las necesidades en salud y cubrirlas además equitativamente es decir dar a aquella persona lo que necesita donde lo necesite y lo que necesite para eso se requiere una mínima planificación ¿no? entonces esto iba un poco en contra pero bueno hecho anda y yo trataba de demostrar que a través de la libre elección a estos hospitales se les paga no lo he dicho he dicho que estos bueno que que los otros que tenía puesto los de concesión de obra los que son modelo PFI se les paga un canon se calcula usted lleva tiene de referencia X centros de salud y esta población y se les paga un canon anual con una fórmula tal tipo de población demografía etcétera etcétera y a estos por per cárpita por actividad con la libre elección después de 10 años lo que hemos visto es que chupan de alguna manera pacientes porque se encargan de tener muy poquita lista de espera pacientes de otros grandes hospitales que no tienen el mismo presupuesto que han sido sometidos a recortes los últimos años por los recortes presupuestarios y que tienen por eso menor plantilla y grandes listas de espera entonces de alguna manera pues esto se ve en diferencia y yo decía que la cosa se está incrementando tanto como que la línea azul fue los pacientes que llegaron eligiendo perdón eligiendo este hospital estos hospitales en el 2015 es la línea azul y en él la línea roja es en el 2016 imaginaros la fundación Jiménez Díaz en el 2016 absorbió más de 40.000 pacientes de Madrid operan como en una verdadera cadena de producción no llega a ser taylorismo pero casi y claro es obvio que un paciente que pertenece al hospital clínico que está como de aquí allí gran hospital universitario con una cartera de servicios enorme con trasplantes etcétera etcétera pero con una mayor lista de espera con camas cerradas porque no tiene personal suficiente para atenderlas pierde va perdiendo pacientes bueno era una manera de ver que tú no puedes poner a competir en eso que hemos dicho se llama mercado sanitario dentro de un servicio de salud tú no puedes poner una forma de gestión tan distinta a competir porque sucede esto eran los pacientes entrantes y si veo los pacientes que salen pues es que de estos hospitales privados línea azul 2016 no salen casi pacientes es más casi consiguen que salgan menos que en el 2015 y estos siguen perdiendo pacientes los hospitales los grandes hospitales públicos era sólo demostrar lo que sucede cuando tú pones a competir como os digo en el mismo servicio de salud hospitales privados con esas fórmulas eso le he puesto una de las fórmulas las de modelo alciera o colaboración público privada de los otros de los que son concesión de obra he elegido una cosa que justo ayer denunciábamos en la comunidad de Madrid también en la asamblea esto si lo queréis oír todo pues está está grabado en la en la asamblea no vamos a ver los otros que son concesión de obra que tenemos seis no resulta que os decía que salen más caro sale más cara la el el canon durante 30 años porque en ellos estamos pagando unos sobrecostes grandes en todo aquello que decía yo explotan son como 12 indicadores o sea ellos explotan todo lo que no es personal sanitario por otra parte sabréis que es lo más caro el personal sanitario si uno mira los presupuestos el capítulo 1 es el 40 y tantos por ciento o sea es lo más caro bueno ellos explotan el resto y de eso que explotan y de lo que podíamos decir de manera coloquial sacan tajada pues es de las todo lo que es la restauración cocinas mantenimiento parking etcétera etcétera y una de las cosas que más nos sorprendió cuando hemos estado estudiando esto nosotras otra compañera y yo lo que nos dedicamos sobre todo es a tratar de demostrar que como cuesta lo que voy a contar un poco al final ¿no? que como cuestan más la administración pública tenía que caer en ello bueno uno de los esos ítems que más por lo que estamos pagando más a estas a estos seis hospitales de concesión de obra es precisamente el lo que de forma sarcástica se llama eficiencia energética que es lo que ellos piden a la administración sanitaria lo que ellos hacen que pague la consejería de salud y los hemos comparado con el gasto del resto de hospitales o sea como podemos a los seis de concesión de obra estar pagando como veis casi el doble de lo que nos están costando los públicos que son todos estos hospitales o sea es una manera digamos gráfica de ver en uno solo de los ítems que tiene que abonar la consejería de sanidad a estos hospitales a esta fórmula privatizadora que bueno de manera como digo gráfica se puede ver la exageración que representa bien qué consecuencias ahora mismo al igual que estos dos dos ejemplos así concretos que he puesto podíamos decir que están sufriendo los servicios públicos de salud de después de pasar por estos estas privatizaciones que que así de manera muy resumida he tratado de de comentar o las que más extendidas no aquí en en Cantabria no se llegó a hacer esto con el de Valdecilla ¿verdad? con el hospital de Valdecilla es público privado ¿eh? el de Valdecilla es público de concesión de de eso pero cuando los sanitarios te lo lleva a probiar eso es y eso cuando se hizo que es que es lo que no he encontrado he dudado estuvo paralizado Valdecilla ¿no? estuvo paralizado mucho tiempo al hospital y cuando entró el PP es que aquí tuvisteis de gerente a César Pascual ¿no? sí que tenemos ahora bueno pues luego luego lo charlamos es que no he encontrado exactamente cómo está cómo está hecho entonces bueno pues sabía que no estaba segura vamos vale pues estamos hablando de eso porque además ferrovial es se lleva muchísimos contratos disculpa lo del gasto energético ese que ponías en la anterior ¿qué es? lo que el Estado le está dando a los la consejería ¿en todo? ¿en conjunto? bueno todos son transferidos o sea el Estado como tal transfiere el dinero la sanidad está toda transferida a las comunidades ¿en todo? ¿en ese gasto energético? no si el gasto energético es claro por ejemplo toda la luz toda la calefacción ¿de acuerdo? y entonces el cálculo que se hace es por cama hospital de 200 camas usted me debe los miles que ponía ahí o 2.000 o 4.000 y entonces nos dimos enseguida cuenta al ir cogiendo un grupo de hospitales y otro que unos es que era enorme ahí además parece que han hecho unos unos trucos porque los contratos de eficiencia energética que se hacen por ejemplo con ferrovial cuando lleva un año o dos depende de los pliegos que se hayan firmado lo que se hace es decir este hospital gasta pongamos por ejemplo 1.000 euros por cama en gasto de energía vale nosotros vamos a hacer un contrato con ferrovial y lo que usted de esos 1.000 euros me ahorre al año usted se lleva la mitad y yo la otra mitad o sea ferrovial se lleva la mitad la consejería la otra mitad que tiene de ese ahorro pues bien se cuenta que no empieza a funcionar el primer año sino el segundo depende de los pliegos de tal manera que en el primero y el segundo año no ahorran nada para luego partir de cifras muy altas y decir con poquita mantenimiento de ventanas pongamos por ejemplo de tal hay un ahorro porque que yo sepa en lo que para nada se meten que es la de alguna manera la orientación es que son los edificios hospitalarios suelen ser de un gasto energético enorme y entonces se trataría de enfocarlo a energía renovable y esto no se hace igual cambian pues gasóleo por por gas no se que o sea no se hace verdadera y aquí han chacado los privados que gasten tanto digo yo porque gastan el doble casi pero para que les paguen claro para que les paguen porque eso va en el canon he dicho es uno de los ítems de los que pagamos ¿no? uno de las consecuencias que es un poco en los propios servicios de salud que es de lo más grave al menos así así pienso yo mirad cuanto más se tiene cuanto mayor porcentaje se tiene de nuestros fondos públicos que se derivan a concesión de obra a conciertos de limpieza a conciertos de energía a modelo PP de colaboración público-privada a fundaciones a lo que sea es decir cuanto más proporción de fondos públicos los pongamos en manos privadas para obtener obviamente un beneficio no son ONGs tened en cuenta que la consejería la autoridad sanitaria pierde absolutamente el control de ese presupuesto o sea el ISCatalán o sea la consejería de salud catalana tiene más del 40% en manos privadas que me digan cómo pueden controlar planificar y organizar ese servicio público de salud que es en definitiva de lo que se trata en Madrid llega a un 12% pues perdemos o sea la autoridad sanitaria pierde el control de esos fondos de ese dinero por cierto dinero público un bien común porque los servicios de salud como la educación o la seguridad la pagamos entre todas entre todas las personas entonces perdemos el control que se pierde igualmente la planificación y vuelvo a eso que decía anotado el objetivo de un servicio público de salud es aumentar el bienestar es aumentar digamos cuidar de la salud para aumentar pues la esperanza de vida si se puede conjuntamente con todo lo que no hace el sistema sanitario público quiero decir que la salud es algo mucho más amplio que lo que lo mejora un sistema sanitario público pero a pesar de ello su impacto es beneficioso entonces se tiene que planificar para disminuir esas desigualdades que tiene la gente en salud como sabéis esos determinantes sociales ¿no? que influyen tanto en nuestra salud el sistema sanitario tiene un cometido el resto de políticas mucho más pero bueno estamos hablando del sistema sanitario pues perdemos también la capacidad de planificar ¿por qué? porque hombre ¿os imagináis esos cuatro hospitales privados? el potencial de impacto que tienen en la consejería de salud enorme ¿eh? si si les estamos pagando a precio de oro cada paciente de lista de espera le pagamos cada todo porque es por actividad ¿cómo no van a tener impacto en esa planificación? les hemos concedido porque sí más de 400.000 personas como hospital de referencia o sea en lugar de planificar el sistema sanitario público con sus centros públicos y punto que exista medicina privada vale pero yo planifico con mi con mi sector público ¿por qué? porque soy un consejero el director general etcétera etcétera ¿no? no, no tomaron parte en esa planificación y no es lo mismo tener de referencia un hospital público un hospital público que si le toca 400 millones de presupuesto solo tiene que administrarlo bien pero no tiene que sacar beneficio porque no tiene un consejo de administración ni unos accionistas que le estén pinchando para obtener mayor beneficio bueno eso es muy importante segundo muy importante se ha perdido lo que es tener garantizado mediante el sector público el derecho a la salud claro que nos van a atender se dice pero bueno a mí me atienden igual si voy a un hospital de ese modelo claro no lo discute nadie los profesionales trabajarán actuarán como cualquier otro pero no es lo mismo toda la planificación y todo el seguimiento que se hace en un hospital y en otro no es lo mismo de hecho los hospitales privados no nos cuentan lo vamos a ver luego que sucede con esas operaciones tan rápidas y tan no sé qué habitualmente el seguimiento y los reingresos se hacen en los públicos y no nos enteramos de esa operación de cadera de rodilla si ha vuelto a reingresar claro aquí lo costoso es el seguimiento de algunas cuestiones de algunas patologías o de algunos pacientes mayores bien y luego estaría un factor nada desdeñable que es las condiciones de los trabajadores o sea todos los profesionales no tienen los mismos derechos los mismos salarios en unos que en otros aquí indudablemente se gana cuando las condiciones de los trabajadores van para abajo cobran menos tienen menos digamos derechos en general y cuando ahorras en la propia atención sanitaria es que si no ¿de dónde sacas tú que sea beneficioso y sea un gran negocio tener un hospital de este nivel? es que no es una casa de... no es una residencia es que son hospitales de tercer nivel lo que he puesto ahí o sea de unas carteras de servicio muy amplias etcétera etcétera con residentes la fundación tiene residentes o sea tiene docencia etcétera etcétera y por último a mí me parece importante porque cualquier servicio público se beneficia no sólo ya es un derecho que tenemos como bien común todos los ciudadanos y ciudadanas a participar es nuestra salud lo pagamos nosotras lo queremos y exigimos participación no sólo es hecho eso sino que es que además el servicio público se beneficia de que las personas participen y de alguna manera es un acercamiento a esas necesidades que la ciudadanía tiene o sea que eso es necesario totalmente por ejemplo cuando nos metemos o sea hacemos algún tipo de crítica a esa libertad por encima de todo del Partido Popular en lo de la libre elección de profesional dice es que Podemos está en contra de la libertad de elección no, no es que hay que partir de las mismas condiciones además libertad yo la quiero desde el primer momento en todos los niveles de decisión quiero participar esa es nuestra elección y cuando partamos de las mismas condiciones de igualdad luego hablamos de la libertad porque claro si uno mira luego la planificación que se ha hecho los del sur de Madrid hay pueblos que para llegar a ese magnífico hospital tienen 100 kilómetros o sea ninguna facilidad para elegir una cosa u otra o sea que luego uno se encuentra en el día a día y en la planificación que se ha hecho el bloqueo ¿cómo tenemos ahora los sistemas vaya bueno no sé los sistemas ahora mismo los encontramos hay al menos hay al menos un par de cosas que he puesto ¿no? una que no hemos comentado bueno si no se ha agotado bueno lo digo ahora mismo nuestros servicios de salud hay una cosa muy importante de la que partimos que es la descapitalización de nuestros servicios de salud por dos vías que como digo son conjuntas pero tienen sus características hemos venido hablando de las privatizaciones de donde partían de esas políticas neoliberales que fueron creando digamos todas unas estrategias y una normativa para que se pudieran dar incluido en el mundo mundial en nuestra Unión Europea y en el Estado Español y hoy nos encontramos que eso nos cruzó con unos importantes recortes presupuestarios ¿no? no solo por la crisis repito que hombre eso no ayudó pero por una política de la Comisión Europea concreta ¿no? en que había que disminuir los déficits etcétera etcétera y aquí además porque se priorizó pagar deuda y disminuir gasto público y en esas nos encontramos lo de los derechos la garantía de un derecho como el derecho a la salud ya lo hemos comentado pero ojo con lo último que he puesto que a mí me parece muy importante ahora mismo el problema y además esto sí que es cotidiano los sanitarios nos damos a veces muchos cabezazos contra la pared aún en los mejores sistemas sanitarios públicos hay lo que se llama igual os suena la ley de cuidados inversos es decir si no tenemos una buena planificación para darle lo que decía antes a cada cual lo que necesita para mejorar su salud lo que necesita y lo acercamos donde lo necesita de ahí la necesaria valga la redundancia planificación lo que estamos cayendo es en esa ley de cuidados inversos que no quiere decir ni más ni menos que nos dedicamos a mejorar los que mejor están y los que peor están cada día están peor dicho en pocas palabras ¿de acuerdo? y eso sucede hemos mejorado por ejemplo en los últimos 25 años esperanza de vida morbi-mortalidad de bastantes enfermedades como las cardíacas bueno lo que seguro que sabéis y lo oímos claro pero tenemos una población en las que por efecto de esas desigualdades en salud que derivan de determinantes sociales que no tenemos en cuenta tenemos por ejemplo sin ir más lejos un problema como el de la obesidad que recae en las capas populares de menor renta y excluidos o tenemos otro tipo de enfermedad entonces eso es lo que hay que tener en cuenta en esa planificación que se nos termina escapando con tanta privatización el modelo bueno esto por decir donde encontrarlo cuando hablamos de los recortes de los miles de millones que se han recortado no nos lo creemos echar un vistazo esto es la página como veis la he cogido de lo último que ha publicado el ministerio y es que aquí es donde el ministerio aunque con dos años de retraso porque esto es de esta primavera nos da una cifra para podernos comparar todas las comunidades autónomas es decir los servicios de salud de las comunidades autónomas hasta el ministerio no cumple porque si una cogía lo de otro año lo que pasa que ya no me dio tiempo a hacerlo vamos lo que os quiero decir es que esta cifra de 68.000 que serían millones de euros en inversión sanitaria en el año 2009 era más de 70.000 calculamos que entre un 10 un 15 por ciento hay incluso habla de un 18 por ciento se ha recortado la inversión pública en sanidad eso sí a nivel de todo el estado o sea muchísimo hemos perdido se está a partir del 14 recuperando un poquito esto son lo buscáis en ministerio de sanidad estadísticas sanitarias y tenéis año tras año publicado este es el último que se puede ver y aquí he puesto esto la de las comunidades autónomas esto es atroz las desigualdades está ahí os podéis ver cantabria 1400 es millones de euros que es vuestro presupuesto anual el porcentaje que supone de vuestra riqueza de el producto interior bruto y luego quizá el dato el indicador más robusto más potente es el gasto por habitante ¿de acuerdo? y año entonces si la media del estado es 1310 vosotros en Cantabria tenéis 1413 mirad Andalucía y mirad Madrid ¿eh? estupendo es la comunidad de mayor pi y la segunda que menos gasta en salud ¿esto qué quiere decir? que el gasto sanitario está absolutamente es una opción política quiero decir ni crisis ni nadie dice es una opción política hay quien en época de crisis como Extremadura no disminuyó imaginaros la comunidad autónoma de Extremadura no disminuyó su inversión Madrid ahí está con su recorte es una una vergüenza nuestra presidenta dice que es la mejor comunidad la más solidaria y la que de 10 euros 9 van a gasto social bueno y ahora un poco lo del título de nuestra charla ¿cómo podemos intentar revertir esas privatizaciones que de alguna manera nos están minando los fondos públicos? porque repito si fuera solo negocios privados que no pagáramos con el dinero de todos no nos importaría tanto esto esto va un poco de la experiencia como os decía al principio que estamos teniendo al tratar de estudiar qué se pueden hacer con estos hospitales privatizados porque claro te encuentras que hemos prometido en nuestros programas que lo revertiríamos y de alguna manera te enfrentas a esto al día siguiente ¿no? bueno yo pienso que que debe ser posible es decir que poco a poco es difícil porque está todo atado y bien atado pero yo creo que estamos consiguiendo de hecho estamos denunciando cosas que vamos a ver el resultado que tienen pero terminaremos llevando todo ese gasto por ejemplo que os ponía de absorción de pacientes porque tienen menor lista de espera que por cierto no he comentado que es que los pacientes eligen a través de un centro de llamadas también privatizado el paciente no elige que quiero cuando su médico especialista le manda lo que sea lo que toque una intervención una prueba no, no yo quiero ir allí no a través porque todo está informatizado a través de un centro de llamadas tiene esta lista de espera en este hospital tiene esta lista de espera en este otro y así sucesivamente y ahí no siempre se dice la verdad hospital público uy lista de espera de seis meses pero mire si fuera a la fundación Jiménez Díaz pues le ven la semana que viene esto es lo que se está haciendo con la libre elección de médico y con ese centro de llamadas pero bueno entonces lo que estamos persiguiendo es cómo se están comportando ¿no? con qué transparencia toda la actividad de estos centros nos cogemos los pliegos que han firmado los convenios o sea todo aquello como son adjudicaciones las concesiones como cualquier otro concierto los de limpieza los de la energía todos los conciertos todas las variaciones que han tenido en estos diez años porque claro no sé si sabéis que cuando la cosa no va bien es verdad que algunos como los valencianos se rescataron en Madrid lo que se hace es modificarlos entonces los famosos modificados es que se les da otro dinerito se les da se hacen cálculos y nos encontramos que sin pasar por los presupuestos por eso no lo podemos controlar lo estamos ahora estudiando se les ha dado X dinero más hay una parte que vemos que vemos en las auditorías que les pasa el tribunal de cuentas en nuestro caso la cámara de cuentas ¿no? y entonces por eso pongo que lo primero es exigir transparencia auditoría hay todo tipo de auditorías internas es decir funcionarios de la consejería ya hemos visto que no estuvieron a la altura de los hechos o sea la unidad de control de la consejería de sanidad de Madrid estuvo en manos privadas esos controles entonces imaginaros que fiabilidad de esas auditorías bueno hemos exigido que fueran públicas que se publicaran toda la evaluación de sus resultados ¿no? para ir comparando hospital público hospital privado y luego escudriñando todos los pliegos de estas adjudicatarias porque nos nos estamos llevando sorpresa esto es una una labor de hormiguita y una labor muy técnica pero bueno pues estamos consiguiendo apoyos ¿no? entre ellos yo os quiero decir por si no sé si hay más experiencias pero en Madrid tenemos economistas y abogados que trabajan con auditoría dentro de lo que es todo el trabajo de la auditoría ciudadana y tenemos uno de digamos una parte que solo trabajamos en la auditoría sanitaria quiero decir que estos compas solo trabajan en el tema de la auditoría sanitaria tienen una página web y ahí podéis podéis ver cómo estudian los presupuestos y cómo están estudiando todos los pliegos y de ellos nos estamos valiendo ¿no? claro lo que estamos viendo por eso lo he subrayado que las empresas ganan cuando no están cumpliendo en cuanto les exiges un cumplimiento riguroso la ganancia es menor incluso pensamos y hemos aprobado en la asamblea una moción que hemos dicho pues cálcúlese porque a lo mejor con todas las exigencias de los pliegos se calcula y nos sale rentable rescatar esos hospitales porque claro nos faltan 20 años llevan 10 pero es a 30 años la adjudicación y en esos cálculos estamos ahora mismo porque ya digo las modificaciones a través de cláusulas adicionales innovaciones modificados son tremendos y en estos y solo han pasado 10 años con lo cual nos suponemos que como eso fuera aumentando el negocio sería para ellos enorme pero para las arcas públicas verdaderamente ruinoso si se puede por el interés general sabéis que se puede aducir que se restinde el contrato de esto no tenemos experiencia y es difícil en Valencia sabéis que van a intentar su ingreso en el servicio público valenciano pero porque se acaban los contratos y entonces están están en eso nosotros no tenemos no hay otras experiencias y pongo que lo importante porque le hemos dado una vuelta a cómo han sido estas privatizaciones a lo que ahora podemos hacer no pero qué puede hacer la ciudadanía no yo creo que sólo el trabajo en los parlamentos en mi opinión no sirve de nada es verdad que avanzamos conseguimos estudios o sea quiero decir a fuerza de estudiar de equipos de gente que nos ayuda técnicos terminamos teniendo mayor conocimiento mayor conocimiento para ciertas denuncias para llevar algunos aspectos porque ya digo todo está bastante bien atado pero bueno algunos aspectos a la fiscalía incluso pero ojo cómo revertimos toda esa adjudicación de un hospital de hospitales como estos ¿no? entonces hay que trabajar conjuntamente con todos los activistas o sea con el resto de la población a través de organizaciones de defensa de la sanidad a través de sindicatos los sindicatos tendrían que estar en esto implicados tendrían no lo están yo soy de un pequeño sindicato en Madrid que es con el que estoy codo a codo trabajando o sea que tenemos que tener los tentáculos puestos en todas partes o sea esto no se acaba con una ley que haga así y Madrid Valencia el que hay aquí y todos los catalanes se dejan de tener privatizados con eso no acabamos porque además toda digamos la normativa como he tratado así muy rápidamente poner juega a su favor juega a su favor o sea que imaginaros aunque mañana ganara Podemos tenemos un gobierno de Podemos imaginaros que están costando las remunicipalizaciones no revertimos estos hospitales como no haya una fuerza tremenda de la ciudadanía organizada y de los profesionales luchando y empujando en este sentido y entonces no me he olvidado que imaginaros un ejemplo de la María Blanca la María Blanca lo que nos querían privatizar eran esos seis hospitales de concesión de obra que fueran totalmente privados el resto querían hacerlos como el modelo PPP lo frenamos y frenamos los 27 centros de salud que también nos querían privatizar la lavandería central el cardiologio lo otro fueron algunas cosas que perdimos pero imaginaros cuando salió habíamos llevado a los juzgados lo habíamos hecho unos abogados trabajaron y lo habíamos denunciado eso lo perdimos es más hubo un recurso y una sentencia del tribunal constitucional enormemente negativa para nosotros porque decía que era perfectamente legal esas privatizaciones ese modelo de hospital eso se perdió ¿por qué lo ganamos entonces? lo ganamos porque lo retiró la consejería por la movilización social que hubo y porque además terminó calando de una manera que no creo que no creo que se puedan hacer muchos más hospitales porque ya la gente por abajo se está organizando en cada hospital de esos hay una plataforma en defensa de su hospital y sus centros de salud y aunque hemos tenido muchísimo reflujo por aquello de estar en las instituciones la gente dijo bueno ya lo hemos conseguido pero hay que seguir luchando hay que seguir luchando porque no lo conseguimos o sea que a pesar de una sentencia que nos fue negativa la consejería retiró ese plan y caló en la población que eso no no se volvió a hacer bueno en esas estamos esto es como un difícil equilibrio es un poco lo que os quería contar o sea que aunque pretencioso lo de revirtiendo estamos todavía por conseguirlo si queréis abrimos un turno de un turno de palabras son las nueve menos el cuarto pues no sé hasta que quiera si es que igual quedan por tratar de contaros todo pues igual quedan ahí cositas para aclarar que queráis preguntar bueno no me he podido dedicar mucho a vuestro servicio de salud porque son 17 y algunos los conozco mejor otros peor pero bueno creo que las características más generales se repiten y digo bueno pues lo que si os sirve si yo quería preguntar por el papel de los sindicatos pero comentabas que no bueno vamos a ver en un principio fue nulo y digo un principio al principio de las privatizaciones es decir desde un informe a abrir un decreto de separación de la financiación de la provisión un 1597 era para habernos llamado a una huelga general primero al sector sanitario y luego a la ciudadanía pero bueno nada de eso se dio y además de verdad de manera muy impresionante es calor que teníamos un sistema de salud muy muy arcaico era un corse para la gestión esto hay que modernizarlo lo del buen gobierno mira eso que del buen gobierno yo me suelo reír porque digo la gente se cree que es gobernar bien pero no es una mala traducción el buen gobierno significa si lo leís en inglés que es bueno si hacer las cosas razonablemente bien pero no se diferencia es más se aboga por una participación pública privada es decir es hacerlo bien pero no en la línea de una gestión pública no es hacerlo bien y hacerlo bien es contar pues eso con el sector público y el privado si es que el sector privado puede existir pero absolutamente diferenciado del sector público y ya está entonces eso del buen gobierno que nuestros profesores la Escuela Nacional de Sanidad por ejemplo llena de un profesorado bueno sabio y pero a esto tampoco le importó o sea no le vio la importancia ni la trascendencia o lo ocultó y está de acuerdo con ello y entonces no tenías ningún sector de los que de verdad crean opinión pública de los que de verdad debieran haber informado del problema que se estaba dando desde el informe abril porque ¿qué nos dijeron del informe abril? yo me acuerdo perfectamente en el ministerio entonces del SOE que eso 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 era nada eso se escondía porque no lo van a poner en la práctica y a los pocos meses teníamos el otro decreto pero no se relacionaba no se relacionaba porque no interesaba y salvo pequeños sectores aquí tengo que nombrar porque yo creo que tiene un valor muy importante la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública ahí luchábamos informes de decir es que esto apunta y entonces hacíamos un repaso de toda esa normativa mundial de que esto es que nos viene es que mirad lo que está haciendo en aquel entonces Thatcher es que mirad lo que están haciendo aquí allá porque claro esto les ha tocado como decía a todos los sectores públicos potentes o sea esto en Alemania o en Francia se notó menos porque no tenían servicios de salud públicos sabéis que acudes a las consultas pero hay un reembolso es diferente la organización te reembolsarán más o menos según los años la crisis etcétera pero no lo notaron pero aquí destruyeron potentes servicios como el National Service el sueco o el nuestro donde se había implantado un sector público más potente y entonces los sindicatos pues no estuvieron a la altura y claro cuando aquí se ha reaccionado o se ha reaccionado ya de manera digamos muy reactiva muy a la defensiva y muy puntualmente yo recuerdo perfectamente en el 2003 2004 2005 cuando teníamos charlas talleres de encontrarme con compañeros de comisiones menos de Izquierda Unida pero que decían pero es que Carmen sois catastrofistas o sea como que esta privatización como esto que van a tener que pagar digo no no sino la gente no lo va a notar precisamente el ciudadano de a pie el paciente no lo va a notar porque no va a tener que pagar vamos a pagar con fondos públicos directamente a esos hospitales entonces hay que contarlo por ejemplo una cosa que era muy difícil era que la gente estuviera en contra de que le pusieran cerca de su casa un hospital los de concesión de obra en Madrid se pusieron en todos los pueblos de la periferia imaginaron lo que tener siete hospitales potentísimos en la almendrita de Madrid y que a los pueblos ponerles un hospital ¿quién dice que no? si es que lo pidió ayuntamientos del PP y ayuntamientos del PSOE entonces fue una lucha pues nada fue darnos cabezazos contra la pared porque lo que no veían es lo que nos iba a pasar es que se dice pronto de tener ahora siete hospitales públicos seis de concesión de obra y cinco privados PPP o sea la proporción es que estamos así no lo veían o lo han visto muy bien hombre había de todo porque no no los compañeros o sea de la izquierda digamos pues unos los comprendían otros no no tenían intereses económicos es lo que quiero decir simplemente una visión bueno unos más cortoclacista otro visto lo que hemos llegado me refiero ya visto lo que hemos llegado está y es difícil a nosotras a la otra compañera diputada y a mí que nos encargamos de los temas de sanidad pues yo creo que las primeras visitas que nos hicieron imaginaros era presidente de Cruz Roja Española no sé si os suena tenemos privatizada la extracción de la donación el primero el presidente que qué cómo denunciábamos que la sangre costase que no costaba que era bueno eh segundo el director de Fresenius España yo decía pero bueno como es amor tan importante nos querían enseñar eh su gran hospital nuevo de Móstoles al ladito de uno público que le están dejando tiritando es que no sabéis lo que es ver en estos años cómo ha disminuido el presupuesto público del público y cómo los otros no sólo unos con Canon y otros con las cápitas cómo las han ido mejorando y subiendo y el otro en la época de crisis bajando cierra camas menos personal menos plantilla cómo no va a tener más lista de espera es que es poner la zorra cuida a las gallinas cae alguna gallina pues ahora va a caer alguno o sea que que decís que el vuestro de cómo y cómo cómo está cómo funciona cuéntame cuando gobernaba Malice igual me fue allí que el PSOE con Revilla porque Revilla no es el TRC el TRC no existe las horas se pararon y estuvo ahí tenía no sé qué otra constructora lo llevaba y cuando entró el PP todo con cálculos de los tiempos electorales para que estuviese la obra antes de la elección pues rompieron el contrato anterior y se lo pasaron a Ferrovial con una local una UTE con una local y todo bueno prácticamente la mayoría de los no sanitarios ya estaba privatizado pero lo privatizaron prácticamente ya todos los no sanitarios y es el modelo este PP sí PFI sí claro es que las plantillas cuestan muy caras y salvo el soporte de una buena multinacional pues no lo coge porque el personal es el 40% o más de los presupuestos perdona el personal no está privatizado no no dice que no 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 o es una agencia, bueno, es que no recuerdo, quiero decir que no es de las peores fórmulas de privatización. Aquí lo que hicieron, que lo hizo el PP, fue externalizar determinados sectores como era el mantenimiento y las empresas clínicas, aparte que otros que ya estaban, y ahí lo que hicieron fue un contrato de colaboración público-privada y externalizaron esos servicios, uno de los servicios que hubo muchas protestas por ese tipo de historias y lo lleva ahora a una empresa, pero han empezado a externalizar fuera. Aquí lo que se hizo, que yo lo conocí, es el PFI, que todos los no sanitarios lo llevan a ferroviar, hay personal fijo, de esos servicios permanecen trabajando ahí, pero todos los que no eran fijos Sí, si querían seguir, pasaron a la tía, y todo el personal nuevo es privado. Claro, pero ¿qué? Externalizaron eso. Y aquí hicieron, y eso lo hizo el PSOE, y eso lo hizo en el año 2007, y ahí lo que hicieron, que se les ocurrió la bombillita esa, porque en aquellos momentos estaba todo el mundo diciendo que lo público era muy malo, y que lo bueno era lo privado, y que era lo que funcionaba, el buen gobierno era eso, lo privado. Aquí lo que hicieron con un sistema que se llamaba Sistema Alemán, que es un sistema de colaboración público-privado mixto, una variante, hicieron el Hospital de Tres Mares de Reino Sur. Ah, sí. Ese es el que aderezo, con las fórmulas modernas. Eso fue, se lo ocurrió a Líctito, a Líctito, al señor Arrudo, que así por eso se le conoce, ese lo que hizo ese hospital fue así. Ahí, eso es lo que se llamaba el Sistema Alemán, que era, ellos ponían toda la privatización, o sea, ellos hacían toda la obra, y lo que pagaba la administración es un canon, que es lo más parecido a lo que tú has puesto. Es un sistema, una variante del tema, y yo lo que no sé es cómo quedaron, o sea, porque ahí la administración paga un canon por la gestión del hospital, por la gestión de los servicios, etc. Y yo recuerdo que, bueno, no sé cómo quedó yo, porque tampoco se ha estudiado tanto por los profesionales aquí ese tema que se debería haber estudiado más, yo recuerdo que en su momento en algunas personas hicimos cálculos de lo que hubiera costado haber hecho el contrato por la administración, y lo que se hizo, o sea, lo que podía costar una estimación así, y eran como 25 millones de euros más. Es decir, lo que costó de más, o sea, lo que costaba así, en una proyección que hicimos, costó bastante más. Y es el Hospital de Tres Mares, que es un hospital que se hizo a petición de la población, hubo mucho lío, y es un hospital que está absolutamente infrautilizado. Ya. Porque hay problemas. Es que, claro, una cosa que no he adecido, pero seguro que os lo imagináis, no suele haber fórmulas absolutamente puras. Quiero decir que a veces hay muchas combinaciones. Y una cuestión que no hemos hablado, no da tiempo a todo, y yo digo, bueno, eso es algo que interese, es dentro de un hospital público parcelas privatizadas, que es lo que se llaman institutos, es lo que se llama unidades de gestión clínica que coge. Claro, esto suele ser alta tecnología, ¿no? Y le dan un presupuesto público, pero montan ese instituto, o montan esa fundación, o montan esa unidad de gestión clínica con personalidad jurídica propia. Es decir, que le entregan para que con ese dinero ellos contraten personal, etcétera, etcétera. Y bueno, suele ser... Vamos a ver, cuando hablas con los profesionales que están, que lo llevan, les parece muy bien, porque es muy eficiente, pero lo desgajan del funcionamiento integrado que debe de tener el hospital. O sea, que eso se debiera de hacer conjuntamente, y no con... entregando un presupuesto para que se explote de manera, luego, privada, o con intereses al margen de todo el funcionamiento por procesos de ese hospital, ¿no? Pero bueno, por eso digo, hay luego cantidad de fórmulas no exactamente lo mismo, ¿no? Y los profesionales pierden muchísimo. Cuando pasan, eso que tú decías, unos se fueron... Es que claro, las condiciones de trabajo de los hospitales privados que os he puesto, estos que se llevaban todos los pacientes y tal, es horroroso. En Madrid se van a poner en huelga. Tiene... Tiene... Bueno, hasta un 20% son autónomos, imaginaos. O sea, los anestesistas, una buena parte de la Fundación Jiménez Díaz, una buena parte, son autónomos. O sea, tienen unas condiciones malas. O sea, de hecho, si pudieran estarían en el sector público. Claro, salvo algún jefe que como saca otras prebendas, pero quiero decir, el profesional de a pie. Aquí he recorrido, por lo menos lo que vivimos en mi época, cuando se hizo el primer hospital que iba a haber gestión privada en Madrid, coincidió en la época yo era afiliada a Comisiones Obreras, y era la época Fidel. Y todos sabemos en qué terminó. Es decir, aquí vinieron, y en otros sitios, a convencernos del beneficio de apoyar esa gestión privada. gestión. ¿Eh? Sí. En el primer, ¿no? O sea, el de Leganés, Mosto. Sí. El de Leganés, ¿no? Años. ¿De qué año estamos hablando? De los noventa. Yo de gestión. De mediados de los noventa. ¿Y es qué papel jugaron los sindicatos? Pues este. Este, lamentablemente. Es decir, que en nuestra, además en nuestra comunidad autónoma, yo siempre he dicho que hay una cierta idealización, o de alguna manera, comparado con otras comunidades autónomas, se tiene, tiene buen prestigio la sanidad. Yo creo que sí. O sea, en general. Yo creo que en general. En general. En general. Y yo que tengo mi otra parte de familia y de medida de vida, Cataluña, yo comparándolo era, aquello es un desastre. Sí. No, no, no. O sea, porque hasta... Vamos, yo 30 años estudiándolo. Sí. Cuando se hizo la primera reforma, me acuerdo. Y ya después, cuando gobernó el PSOE, con aquella consejera tan... Por favor, el tripartito. Claro. Entre partitos. Pero con la consejera del PSOE. Sí, sí. Empezaron a nombrar, a privatizar también la gestión de primaria. Pero bueno, las... Las evas que yo he colocado en uno de los ejemplos, entidades de base asociativa. Tremendo. Pero es que la cultura que hay en Cataluña es que todas las empresas, incluso los trabajadores públicos de la digitación, eh, tienen aseguradoras privadas. Sí. O sea, se lo pagan. Y esa es una cultura que arrastra, pero años. Sí. Es cierto. Entonces, casi todos los... Que no vas aquí ni en otras comunidades autónomas. Es decir, aquí, ni tu empresa te va a nosotros personal sanitario, hemos ido estatutarios. O sea, que podían habernos... Sí, sí, la mutua. Como Mufacis. Exacto. Como alumna tenemos que atender a los deistas. Como a los funcionadores. Mufacis. Y ya eso, cuando vienen y nunca se nos pagó por ello. Efectivamente. Que no había... Encima había la dinámica de que, eh... Aunque tuvieran eso, si se venían a la pública, no había facturación. Que ahora se controla un poquito más, pero va años. Y los que nos negábamos, por ejemplo, los de ISFA, y ha pasado con el tema de dependencia, lo mismo, que teníamos que hacer las valoraciones, pero vamos a ver. O sea, yo que tengo que ver, si yo soy de la pública. Yo no tengo por qué atender a alguien de ISFA, o que nos paguen. A los profesionales. Efectivamente. Bueno, al centro, para el que trabajo. Sí, sí, sí. No, no, no se ha hecho ningún control. Ninguno. Ninguno. Por eso digo que ahora, eh... Por ejemplo, ¿por qué no hay información? O sea, una se pone a estudiar y no hay exactamente información de cómo funciona el de Valdecilla, que a mí me sonaba que había habido ahí un giro y ahora... El último informe es deficiente. Estamos calificados de eficiente. No, pero además... Pero además, o tampoco... Y que tu habla de Cataluña está bien, pero mejor que te compares con el Hospital Clínico de Navarra, entonces... Ah, bueno, para nada. Entonces... El tema es que no hay información. Siempre es la privacidad. La privacidad. ¿Por qué no dicen qué modelo es? Y tú puedes leer su memoria o su contrato... Ya, ya. Es porque todas las semanas hay un titular en la prensa. Lo que pasa es que como es crónico y lleva 15 años... Ya. Ya. No, pero me refiero... Mira, solo encontrar los pliegos, nosotros podemos decir que en el último año, o sea, que en lo que se han puesto las pilas de Madrid es en publicar todo. O sea, ahora mismo cuesta, pero puedes poner... Pliego de adjudicación de la Fundación Jiménez Díaz. Y está. ¿No? Eh... De la eficiencia energética. Pliego de ferroser, de tal, tal. Y lo encontramos. ¿No? Pero tú... Tú pones para buscar... Eh... Hospital Fundación Jiménez Díaz. Y te sale con los logos de la Consejería de Salud. Se le pise el lado. O sea, no te enteras... Pero... ¡Ah! Un hospital público de la Consejería. Quiero decir, hay ocultamiento de... De parte de la información. ¿No? No te enteras por ningún lado que eso es una adjudicación, que su dueño es una multinacional alemana, etcétera, etcétera. Entonces, hay que ponerse ahí a indagar, indagar, y hay esos aspectos que aunque sean muy parciales, nosotros lo hemos estado denunciando, por eso he traído esos gráficos en la Asamblea de Madrid, porque pensamos que a través de ello, aunque sea un... Ya digo, una cosa muy parcial, se les puede denunciar. Y eso no interesa a gente, como estamos hablando, a este tipo de multinacionales. Porque, claro, prefieren salir en la prensa por... En fin, por otras cosas. Pero, claro, no que están robando, porque esto es un espolio, esos fondos públicos. ¿Cómo que os gastáis con todo? Firmáis un contrato de eficiencia energética y os estamos pagando el doble que a los hospitales públicos. ¿Algo pasa? Carmen, una cosa que decíais sobre el tema de los pliegos de condiciones. Con el tema de los pliegos de condiciones, en toda la administración, lo mismo en la sanidad que en la obra pública, el negocio está en no cumplir el pliego. Efectivamente. Lo que mucha gente no sabe es que la administración pone a una persona para vigilar que se cumpla el pliego. Claro, he dicho la unidad de control. Hay un vigilante. En la consejería la había. Pero estaba ese trabajo... Juan, estaba privatizado. Ya. Ah, bueno, ya. Sí, 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 sí. No, entonces ya, pero... Es la forma que juega la carina. Por eso lo he empleado, eso. Entonces, lo que ocurre... Yo digo, yo he estado trabajando en la construcción, no para públicos, no para grandes, y vas a hacer una cosa, y tiene sentido que te vigila, para que pongas el error en las condiciones, en los vivos y tal. Pero entonces, ¿cómo funciona esto? Ese señor, o señor, recuerden muchas mujeres que se dedican a ese tipo de funcionarios, vigilantes, se las paga, se las soborna, ¿eh? Con dinero, o la hacen el baño en casa, o la cocina, con ese tipo de cosas y tal. Y entonces, ahí está aquí la cuestión, que la administración sabe que eso funciona así, ¿eh? Porque, además, hay otra cosa más que lo hace todavía más gracioso, es que si no entras al trapo, te despiden, te cambian de... Vamos a ver, hay todo tipo de argucias. Si hay una normativa que les ampara, o sea, estrategias montadas que les ampara, como no, les van a parar en lo que es, digamos, más... más fácil, les van a parar, pero se terminan descubriendo. O sea, ya digo, esto como otras muchas cosas. No es fácil, no tenemos experiencias muy en positivo para mostrarlas, pero que tú vas descubriendo irregularidades, irregularidades, y alguna termina siendo un verdadero delito. Porque, claro, digo irregularidades, irregularidades, es que a veces, a pesar de las irregularidades, no es un delito. Esta es nuestra desgracia. Porque uno coge, os ponía ahí, quien hace auditorías generales, son todas las intervenciones generales. O sea, en vuestra comunidad tendré interventores, interventoras, que seguro que a Valdecilla le han hecho alguna... porque se hacen anualmente o cada dos años. Coger, si pudierais, la intervención, pues como hace el Tribunal de Cuentas. O sea, es pasar una serie de... de auditoría. Nosotras nos pudimos hacer con las de muchos hospitales, y tienen una lista de reclamaciones enormes. Enormes, de todo tipo. De contratos fraccionados, que son irregularidades según la contratación pública. Medicación en almacén, que no coinciden con la facturación de tal. O sea, una tras otra. Contratos de personal fuera de la... Lo que marca la normativa general. El problema es que cuando te lees todo eso, te lees lo del Tribunal de Cuentas, coges los pliegos y te los estudias. Claro, ves muchos fallos, pero no todos es para salir corriendo y depositarlo en la Fiscalía, porque sea delito. Y te lo puedas, llamémosle así, cargar esa adjudicación. O sea, es... Pero bueno... Yo pienso que poco a poco denunciar... Simplemente lo de la energía, o sea, lo de la eficiencia energética, y si aquí también tenéis Ferrovial, echarle un ojo, es tremendo. Porque, ¿vale? Se estás cogiendo en un pufo, pero bueno, ¿esto qué es? No. ¿Eh? La absorción... Vosotros aquí no tenéis compitiendo, pero es que imaginaros lo que yo os he puesto de competir esos cinco hospitales privados-privados, ¿eh? Con los siete públicos de tercer nivel. Claro, es una especie de... No, no, es la... Me decía el consejero... Pero vamos a ver... Es... El grado más grande de libertad de elección. Así vemos que a la gente le gusta la Fundación Jiménez Díaz. Y es el que sale mejor. Pero como tiene usted tan poca vergüenza. Mire el recorte que han sufrido de plantilla el resto. Si es que, al final, esta multinacional alemana lo que va a hacer, o lo que os digo, una línea para operar caderas, una línea para operar rodillas... Y... Y... Catarata. ¿Pero esto qué es? Usted no puede poner esto a competir. Y esta organización del sistema... de los servicios de salud públicos es lo que no se debiera de dar. ¿Que existe? Pues que exista. Pero no compitiendo... dentro del propio servicio público de salud. No, pues que en lo privado trabaja para lo público. Porque debería ser al revés. Sí, es una parasitación. Es que otra cuestión que yo creo que es clave es la formación. En gestión, en administración. El peso que se le da... Yo estudié enfermería en una escuela pública y el peso a la asignatura de gestión es... Residual. No es... Entonces... Bueno, mira... Los que estamos aquí... Y no sé cuántos tenemos sanitarios... Pero al final... La formación que tenemos en... En esto de las decisiones informadas... Es que no... Que no solo la formación es lo que te hace moverte... Pero por lo menos... Una apuesta por el valor de la sanidad pública. Es que sí... Pero es que yo creo que durante décadas... Décadas... O sea, no nos hemos ido demasiado para atrás... Para la gente que somos mayor... Pero imagínate lo que es desde los ochenta... Estar oyendo que tu sistema público... Es un corsé que no... Es un corsé que no permite la gestión flexible... Moderna... Que eso limita... Que así no se puede... O sea... Es que la gente joven... Es lo que ha oído y ha mamado... Y ahí no ha habido otro tipo de información... Que se debiera de haber dado con fundamento... ¿No? Con fundamento... ¿Por qué? Bueno... Pues no... Hemos ido ágiles... No han ayudado los sindicatos... No han ayudado... Etcétera, etcétera... Y que la gestión sanitaria a otro nivel... Es un... En el caso de... Aquí en Valtabria... Es un... Máster... De no sé cuánto... Bueno... Pues caro... Que no es democrático al acceso de todo... Los profesionales... De la salud... Que al final... Todas tendríamos que estar implicadas... En la gestión del... De una manera... Claro... Pero eso es muy sencillo... Si hubiera más transparencia... Todo el mundo se implicaría... Efectivamente... Si es que... No hace falta una formación universitaria... Ni tener cuatro másteres... No, no... Claro... Si llegan una concesión... Exacto... O tú vas al hospital... Y está publicado... Hay tablones... Y hay críticos... Y no sé qué... Y te enteras... Que eso es la verdadera democracia... Claro... De todo el mundo... ¿Sabes? Entonces... Ahí... Puedes protestar... Puedes decir... Está bien... Y puedes aplaudir... Pero la opacidad es tal... Cuando hay chanchullos... Y en España... Desgraciadamente... Pues es así... Y esto... Parece que es insalvable... Porque también tocamos... Los cuatro cuadros medios... Que pasa con los políticos... Y demás... Que información nos dan... ¿No? Enciendes la tele... Y nada... Coges el periódico... Y nada... Tienes que leer... Pues en inglés... Para poder enterarte... De lo que ocurre aquí... Pues... En el New York Times... No te ganes... O alguno así... Es el problema... ¿No? Porque todo el mundo... Nos interesa... Que funcionen las cosas... Que es de todos... Y eso está... Es que además... Eh... Llevas toda la razón... Los servicios públicos... No... O sea... La educación... Y la sanidad... Bueno... Y... Y porque no está muy extendido... Pero... Los servicios sociales... Propiamente... El desarrollo... De todo lo que es... La ley de autonomía... Que en lugar de ley de autonomía... La conocemos por dependencia... Eso... Tendría que sacar... La gente a la calle... O sea... Los recortes en dependencia... Sí... En medio ambiente... En dependencia... Sí... Pero... Quiero decir... Como servicio público... Que paga... Hace... Hace... Hace 20 años... Solo... De trabajos sociales... Eh... De animadores de calle... Eso lo hemos vivido todos... Animadores socioculturales... Ya no solamente... De servicios sociales... De... Y eso... Está desapareciendo... Todo... 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 Queda... Algunos residuos... Por ejemplo... Entonces... Un país... Que se jazza... De buena democracia... Y no tiene profesionales... Del ámbito social... Malo... O sea... Algo está ocurriendo... Porque no solo medicina... No... 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 Por supuesto... Todos los campos sociales... Están deteriorándose... A pasarse acercantado... Porque están preparados así... Que lleva mucho tiempo... Preparándolas... Y ahora... Es el borde definitivo... No... No... Se está vendiendo... A las ONG... Entonces... Se responsabiliza... A las ONG... Para que los clientes... Están vendiendo... No... 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 Aunque sea ONG... Con profesionales... Que pagan la mitad... Que... Que además... Bueno... Pues es un proyecto... Si no cumple los requisitos... Si no pone los indicadores... Que a mí me interesa... Que tú trabajes... Pues... Para que yo pueda... Evaluar esto... Y te pueda dar... A los próximos años... Otra vez... El dinerito... La subvención... Sí... Están comprados... Es decir... Que al final... Todo... Va de legatos... Es una forma de privatizar... Pero... Porque socialmente... Más aceptada... Es privatizar... Pero tú no aceptas... Es la teoría de solucionismo... Crean el mal... Y ellos ponen una solución... Y se llevan al dinero... Y ya está... El modelo... Me lo sacó... Entonces... Bueno... ¿Qué... ¿Qué puedes hacer ahí? En España... Mucha gente... Mucha más gente... Trabajando... En temas de seguridad... Ya sea policía... Hasta un guarda... Un guarda... De una finca... Mucha más gente... Que en temas sociales... Justo al contrario... Que en Europa... Donde hay menos autoridad... Y en cambio en temas sociales... Hay muchísima más gente... Creo que eso ya te da un poco... Sí... En dónde estamos... A dónde vamos... Eso es un dato... Claro... En ciertas medidas... Hablaba de que... Bueno... Que hay unos recortes... Y... Que... En el 2012... Cuando ya... Después de decir... Que no había... Cris... Y ya dijo... Que estábamos hasta el cuello... Se agarró de la mano de Rajoy... Y se fue a Alemania... ¿No? Y nos pidieron el rescate... La Merkel en ese momento... Dijo... Está bien... Pero... Me vas a poner un techo de gasto... Y en la Sacrosanta Constitución... Por otro lado... Desde la noche a la mañana... Se modificó... Sin ningún problema... Dicho esto... Bien... Tenemos unos recortes... Pero recortar en Sanina y en Educación... Y no se movió nadie... O sea... Es lo más... Básico de un país... Que no se puede tocar... Y ya en ese momento... Tendría que haber... Salido los indicados... Los planes de durabilidad... Los movidos... Sí... Salieron unas cuantas mareas... Pero... No... Hombre... Yo recuerdo que aquí en Educación... El paseo que nos hemos dado desde... Desde la consejería... Hemos estado un año yendo y viniendo... Todo el día para arriba y para abajo... Es verdad... Hemos estado... Y la Abraza Valdecilla... Un montón de gente... Como que no nos hemos dado... Bueno... El día 25... Tienes una web general... De aquí de Educación... Te quieres... Pues sí... Yo te voy a todas... No tengo nada que ver... Sí que... Sí que nos hemos movido... Y mira... A día de hoy... Montoro ha aprobado ayer... De aquel caballero... No sé si... Carmen... Tú tienes el dato... Montoro ha aprobado ayer... Para Europa... En plena recuperación... Recorte del 2... Y hasta el 4%... En Educación y Sanidad... Lo de la recuperación... Lo dice él... Bueno... Eso es lo que ha presentado... Para la imagen... O sea que no hemos conseguido nada... Abrimos una ronda más... Y acabamos porque... Van a ser y media... Y Carmen... Acaba de ir de Madrid... Y que estará la mujer... No dice adocinar... No... No... Yo... Se me pasa corriendo el tiempo... Dime, dime... Ahora la privatización... Ha consistido en... En la gestión... O sea... En la prestación de la... Del servicio... Privadamente... Pero... Piensas tú que... Intentarán... Cuando ya se les desmadre... Porque... Dices que hasta 7 veces más... Que si lo... Cuesta... Que si lo llevasen... Directamente a la administración... Sí... Y no se pueda pagar públicamente... Y que irán en el copago... Eso... ¿Cómo lo ves? ¿Te está próximo? Bueno... Vamos a ver... Yo veo difícil... Difícil... Pero no imposible... Revertir ciertas privatizaciones... Si desde luego... Fracasamos... Es verdad... Que cada vez... Se irán... Por diferentes mecanismos... Pasando más costes... A la... A la población... O sea... Más copagos... Pero no solo un poquito más... De este medicamento... Subo un poquito más... Este otro de la receta... Sino verdaderamente... Eh... Más... Eh... Temas asistenciales... ¿No? Que te ofrezcan... Un porcentaje... Por... Que tengas que abonar... Por una serie de pruebas... Por una serie de estudios... Etcétera... Etcétera... El problema es que... Yo también veo... O sea... Que eso es posible... Y se podría avanzar por ahí... Sí... Pero... Es muy difícil que se haga... Donde se ha tenido... Y se ha contado con servicios públicos... Y no se ha pagado por ellos... Directamente... Eh... Directamente... Es decir... Aquí... Ni... En la dictadura... Porque había... Escasos... Pero la gente no tenía que pagar directamente... Porque había ese seguro obligatorio... Es decir... Donde no hay costumbre... Porque han existido... Ese tipo de servicios... Digo... Costumbre de pagar directamente... Será difícil que por ahí... Eh... Vayan... Lo van a hacer de manera indirecta... Es más sencillo... Y queda mejor... Por ejemplo... A mí me parece... Un espolio... Enorme... Que tendríamos... Igual que haber protestado... El que todo el mundo que tiene un seguro privado... Se lo... Desgraven... Sí... Eso es el 30% de la población... Creo... Más o menos... Eh... Que no es poco... Eh... De hecho... De hecho... En los 80... La parte... La parte... De todo el gasto... De todo el gasto... En sanidad... La parte... De seguro privado... O sea... La parte privada... Era un 20... Luego fue un 25... Ahora es... Prácticamente el 30%... O sea... Que la parte del pastel... Que ahora... De penetración... Diríamos... De la sanidad privada... Es muy importante... Esa es la que iría creciendo... Porque iría creciendo... Que... Lo que decía usted... Eh... El que... Tu empresa... Te diga... No, no... Eh... Mejor... Les hago de sanitas... Como están haciendo los bancos... O... O las grandes empresas... O... Les hago de... Asisa... ¿Por qué? Porque ese banco... Y esa empresa... Se lo desgrava directamente... De tal manera... Que va penetrando... Por esa vía... La medicina privada... Más que... El copago... Puede... Un poquito... Crecer... Poco a poco... Poco a poco... Es una injusticia... Lo hemos visto... Con... Los medicamentos... Hay dos millones y pico de personas... Que no se lo pueden pagar... Y dejan los tratamientos... Además... No tienen ningún ingreso... ¿Verdad? No tienen ningún ingreso... Y no puede... Son de copago... ¿Verdad? Yo estoy en una asociación... Y hemos hecho una... Una manifestación por eso... Dos millones y medio son... En toda España... En toda España... Entonces... Además... Lo grave... Es que... No dejan... Lo superfluo... Digamos... Lo de menor... Claro... Si no tienes ingreso... No... Entonces... Yo creo que esa vía... Ya digo... Por ejemplo... En nuestro país... O en un Reino Unido... En los países que han tenido... Italia... Suecia... Tal... Será más difícil... Ahora... Por la otra vía... Nos ahogan... Por la otra vía... Nos ahogan... Porque... Además... Cada vez... Hay menor... Presupuesto... Y menores personas... De las que... De alguna manera... De clase media... Media alta... Que han usado el sector público... Y no guste o no... Tenían mayor... Eh... Digamos... Poder... Decisorio... Para que eso funcionara bien... Si tú... Solo dejas... Una sanidad reducida... Para pobres... Mala sanidad... Pobre sanidad... Decimos... Entonces... Tú no... Tú... No... La sanidad universal... Entre otras cosas... Porque tú... Con fondos... O sea... Con... Impuestos directos... Pagas la sanidad... De todos... Sin diferencia... Y tú la usas... Según sus... Las necesidades... Entonces... No es que sea muy optimista... Pero... Tampoco... Yo creo que tenemos... Una labor... Importante... Todavía que hacer... Nada... A vosotras... Ya... No no..." Vamos... Princesa la AJESES... Un brudkeí... Lo otro... Hanrealiz... Un brudkeí... En... En...